Flan de pitaya, aparte de ser un postre sumamente sabroso, las propiedades y beneficios de la pitaya son bastantes como refuerza el sistema inmunológico, posee efectos antiinflamatorio, mejora el estado de huesos y articulaciones entre tantos Ingredientes 600 ml de leche 1 cucharada de vainilla 1 lata de leche evaporada de 360 gramos igual a 340 ml 6 huevos 1 taza de azúcar 6 pitayas En la licuadora vamos a poner todos los ingredientes, licuamos muy bien ya que está todo integrado, le agregamos las pitayas y licuamos por unos 10 segundos Para el caramelo vamos a poner media taza de azúcar bien distribuido en el refractario donde vamos a agregar el flan Sin revolver dejamos a que se derrita el azúcar Solo movemos un poco el refractario para que se empareje el calor Ya que está listo lo dejamos enfriar Antes de vaciarlo la flanera revolvemos un poco para que se vayan todas las semillitas Tapamos el refractario con papel aluminio o con la tapadera de su flanera Lo ponemos en la estufa a baño maría por 1 hora 15 o 1 hora y media Revisando que no se seque el agua la flama debe de estar un poco baja Pero si vemos que empieza a hervir el agua le bajamos un poco más para que no se esté revolviendo el flan Dejamos enfriar muy bien antes de meterlo al refrigerador por unas 2 o 3 horas Yo lo dejo en el refrigerador enfriando toda la noche Para decorarlo con la pulpa de 1 o 2 pitallas le agregamos la miel del flan El sabor en realidad no cambia, es como cualquier flan Pero con más vitaminas y ayuda a regular el tránsito intestinal Reduce el nivel de azúcar en la sangre Evita la anemia, retrasa el envejecimiento celular Y sus semillas contienen ácido graso esenciales como el omega 3 Que combate enfermedades cardiovasculares y muchísimas propiedades más